Yo pensaba que era para que le dijeran te amo Pero no, era para los anuncios, pero... Esto se está complicando A la mano, gloria a Dios Y yo le digo a ustedes, les amo Gloria al Señor y a ustedes también, ¿verdad? No vayan a pensar porque están detrás, no los amamos Los amamos mucho Que sería de nosotros y en este grupo de alabanza Dirigido por nuestra hermana Salai Y ahí en el audio, darme Alabado el Señor Bien, estamos contentos por tenerle a ustedes en la casa del Señor En esta hermosa mañana, día del Señor, domingo Nos gozamos con la historia ¿Cuántos se gozan con la historia? La historia nos ayuda a vivir porque podemos nosotros recordar Y es que el domingo es el día del Señor Amén, gloria a Dios Y a veces decimos, ¿y todos los días no son del Señor? Es cierto, todos los días son del Señor Pero hay un día que es sobre todos los días Porque nuestro Señor lo honró Y vemos como nuestro Señor Jesucristo Resucitó el domingo Ascendió el domingo Le aparecían los discípulos el domingo Envió su Espíritu Santo un domingo A los apóstoles Las apariciones de Cristo eran en domingo La iglesia se reunía en domingo La iglesia primitiva Y Juan cuando estaba en la isla de Patmos Recibió la revelación del Señor en domingo Dice Juan Y estaba yo en el día del Señor Gloria a Dios Y vemos como después En el siglo tercero Constantino Cuando el emperador romano se convirtió Como sabiendo que los cristianos se reunían el domingo Oficializó el domingo para que no se trabajara Para que todo el imperio adorara a Jesucristo Incluso él le mandó a poner a los escudos de sus soldados Una cruz en el escudo Tenían los soldados de Constantino En sus escudos una cruz Cristianizó el imperio Pero es que después otro emperador romano Carlos Magno No solamente Constantino liberó el domingo Para que adoraran a Dios Pero Carlos Magno sabe lo que hizo Obligó Obligatoriamente no se podía trabajar el domingo No era una opción Era una obligación Gloria al Señor Gloria a Dios Y es lindo porque a veces Escuchamos de estos emperadores Y unos dicen Tantas barbaridades como de Cristóbal Colón Y yo siempre oía desde niño Me enseñaban allá en la escuela Que Cristóbal Colón Era un filibustero Que era un tremendo Traficante y navegante Y era un bandido Y después aprendí Que Cristóbal Colón Era un tremendo cristiano Que sabe por qué Quiso dar su viaje Hacia acá Al nuevo mundo Para evangelizar Y que cuando regresó A España Le dijo a la reina Con todos los tesoros Que llevaba acá Le dijo Esos tesoros Sirven para nosotros Ir a liberar a Jerusalén Que estaba en manos De los turcos Musulmanes Y entonces Con eso podemos ir A liberar a Jerusalén Porque Cristo está allá Al venir Y Jerusalén Debe estar libre Cuando venga El Señor Gloria a Dios Incluso Américo Vespucio Le llamaba A Cristóbal Colón Cristus Ferus ¿Sabe lo que quería decir? Mensajero de Cristo Enviado de Cristo El que lleva La palabra de Cristo Miren el nombre Que se le daba A Cristóbal Colón Y ahora nosotros Vimos a hablar De Carlos Magno No, un tremendo guerrero Oiga Carlos Magno Lo que hizo En el imperio Fue terrible Fíjense que Se dice que Carlos Magno Hizo más que Constantino En favor del cristianismo Obligó A que En domingo Se adorara a Dios Obligó A que todo el imperio Diera diezmo a Dios Oiga Obligó Carlos Magno Tenía que dar El diezmo Todos los habitantes Del imperio Al Señor Multiplicó Las escrituras Los pergaminos Creó escuelas bíblicas Evangelizó Se dice que Carlos Magno Hizo más Por el cristianismo Que Constantino Y aún oiga Lo que le voy a decir Esto no se lo iba a decir Pero se lo voy a decir En el año 250 Hacia atrás 250 años atrás Cuando se sacó El El cuerpo Se exhumó el cuerpo De Carlos Magno De la tumba Dice que tenía En su mano izquierda Un cetro Lleno de piedras Preciosa Tenía el emperador En la izquierda Pero en su mano derecha Dice que tenía Una porción Del evangelio Y sabe lo que decía Aquella porción Del evangelio Que en su mano derecha Descansaba Sobre su rodilla Derecha Decía De que le vale al hombre Granjear el mundo Y perder su alma Gloria a Dios Oiga lo que decía En su mano derecha El verso que llevaba Carlos Magno Gloria al Señor Gloria a Dios Por eso estamos hablando Todo este cuento Es porque es domingo Gloria a Dios Y dice ¿Y por qué? Porque ha ido tan lejos Porque estamos Explicando el domingo Algo nos dice ¿Y por qué es el domingo Y quiere ir a la iglesia? Porque es el día Del Señor Y en este día No se ponga a lavar No se ponga esto No, hoy no voy a ir A la iglesia No, 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 no Mire, venga a la iglesia Y después váyase a comer A ver que si quiere Pero Venga a adorar al Señor ¡Aleluya! ¡Qué bueno que estamos aquí! ¿Cuánto dice? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Estamos aquí Para adorar a Dios Para glorificar al Señor Para darle la primera energía De mi vida En este día Al Señor Para que Él Se sienta gozoso Gloria al Señor Bien que estamos contentos Con todos los que están En la casa del Señor Pero nos ha llenado de alegría Estamos contentos de tenerte Por acá Su padre está aquí El hermano Frank Y su madre Y su otra hermana Con su abuela Están en Cuba Que están esperando Venir también Ellos se congregan allá En la iglesia De nuestra hija Keila Vienen hacia el Sao Suez Pero hoy están de visita Por acá Que bueno Bienvenido Gloria al Señor También me notifican ahí Que nuestra hermana Francia Stephanie Han traído ¿Verdad? Algunas visitas A ver Pueden ponerse de pie Los que están de visita Por favor Ellos y todos los que están de visita Nos dan su nombre Kefri Aleluya Un aplauso ahora Con deseo Bienvenido Estamos contentos Por tenerle Pero también me dice Que mi hermano Nelio Y Xiomar Y Esther Tienen ahí Parte de la familia Vamos a pedirle Que se pongan de pie Si Que bueno Nos dan sus nombres ¿Qué es su nombre? De Yanira De Yanira Esos nombres son Suecos Guaro 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 Ah Guaro ¿Puedes repetirlo de nuevo? De Yanira De Yanira María del Aida Italia Ah María Italia Que bueno Un aplauso para ella Dios le bendiga Contento de excelente Entre nosotros Hay una niña Que levanta la mano Como no Si tú eres la principal Aquí Ponte de pie ¿Cómo te llamas? No te voy a decir Ah que nombre Más lindo Un aplauso Para ella Ella va a cantar En el coro De la iglesia Gloria a Dios ¿Qué bueno? Qué bueno Queremos Ver los demás visitantes Ahí está nuestra hermana Grisel ¿Verdad? Pérez que ha traído A sus vecinos Ok Pónganse de pie Pónganse de pie Que bueno Gloria al Señor Un aplauso Un aplauso fuerte Un aplauso fuerte para ellos Encantado Nos dan sus nombres Violeta Abelardo 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 y Aves Qué bueno Encantado de tenerle Por acá Por centro De avivamiento Cristiano Gloria al Señor Y tenemos ahí A una hermanita Que vino un poquito Lejos Ponte de pie ¿Sí? ¿Desde dónde viniste? Ah Y dice que ella Viaja ya Más de una hora Hora y media Para llegar aquí ¿Cuántas iglesias Le pasó por al lado? Pero Ella sabe que aquí Aquí Se siente La presencia De Dios Qué bueno Dele su nombre Mi hermano A ellos Para que den por usted Suni Gómez Suni cuando Oímos testimonio Así como el suyo Realmente Nos decimos Y a veces Nosotros estamos Cerquita Y cuestionamos Al Señor Ir o no Ir a la casa Bueno no sé Si voy o no voy Mire a Suni Viajando 90 millas Que un viaje Como a Cuba 90 millas Para venir A adorar al Señor Otro aplauso Para Suni Dios te bendiga Suni Gloria al Señor Fíjense Fíjense si los hermanos Lejos son fieles Que Estando aquí Antes de comenzar El cuento Me llamó el hermano Adalberto Y Gloria Desde West Palm Beach Hermanos que Viajan Hora y pico También Para venir acá Pastor Nos estamos Mudando Y no nos va a ver En la iglesia Porque nos estamos Mudando Y es para eso Y otro diría Para que yo voy a llamar Al pastor Para decirle que Ah para que sepa Por que no venía Hoy a la iglesia Porque están mudándose Gloria al Señor Que fidelidad Que bueno Hay hermanos Que se van A la China Y no le dicen nada A uno Y se entera Que ya un lagarto Se los comió Y uno ni pudo Orar por ahí Hay que anunciar ¿Verdad? A los pastores Tenerlo al día De como van las cosas Si te mata un pollo En la casa Eso es bueno saberlo Hace un puerquito ¿Verdad? Si Maxi No saca un ñame Pues eso Eso es Noticia buena Maxi Gloria al Señor ¿Cuántos están contentos? Amén Queremos saber Cualquier otra visita Que tenemos Hay varias visitas Más por allá Póngase de pie Si usted visita Por favor Queremos distinguirle Gracias A ver ¿Quién más trajo visita? Allá tenemos Un hermano Gloria al Señor Ay ¿Cuál es su nombre? Ah Que vino de Isla Virgen ¿No? De Dominica Que bueno Bienvenido Un aplauso Para nuestro hermano Gloria al Señor Hasta de Dominica Hasta de Dominica El Domingo Dominica El Dominico ¿Verdad? Vino aquí A buscar la bendición Del Domingo Gloria al Señor Bienvenido Mi hermano Tenemos Otras visitas Por allá detrás No tenga pena No tenga pena Si usted es lo mejor Que tenemos aquí En esta mañana Gloria al Señor Si hay alguna otra visita Por favor Allá Allá tenemos ¿Verdad? Mire Ah Pero si ahí tenemos La hija de Beatriz La mayor Ponga de pie Pero Que bueno ¿Cómo te llama? De Yeli Pero eso viene Del hielo De Yeli De los de hielo Tú más chiste En el pueblo norte Ese nombre Nunca lo había oído No vi Es un nombre interesante Pero que Por eso veía Beatriz sonriente Y es que su hija Está acá Que bueno Nos gozamos Y te damos La bienvenida A Centro De Avivamiento Cristiano A todos ustedes Hermanos Gozoso De tenerles aquí En la Casa Del Señor El domingo pasado Nuestro querido hermano Octavio Y Clarita No pudieron venir Vino Reina Tampoco Pudo venir Salita y Pepito Porque estaban trabajando Pero Que bueno El hermano Octavio Se comió un pernil De puerco Y hizo daño Y no pudo llegar Hasta acá Pero Que bueno Que le tenemos Un aplauso Para ellos En este día Les tenemos También Gloria al Señor Que bueno Nos gozamos Bienvenidos A todos ¿Verdad? Damos gracias Al Señor Por la presencia De cada uno De ustedes Y sabían Ustedes Que la hermana Esther Barón Ha cumplido Años El viernes Vamos a pedirle Que venga acá Algún otro hermano De la congregación Ha cumplido Años Si usted Ha cumplido Años No le vamos A preguntarle La edad Lo que le vamos A cantar No, no No me diga nada Que me horroriza No me diga nada Que me asusto De nada más Lo que queremos Es cantarle No, pero 15 En el Evangelio Ah, 15 En el Evangelio Miren que bueno La edad de nacida Ah, que son como 10 y 15 25 ¿Alguien más Ha cumplido años En este En esta semana? Ah, mira Que bien Ven para acá Gloria al Señor Nuestra hermanita ¿Cuándo cumplió años? El viernes El viernes también Si ustedes Lo hubieran sabido Se hubieran puesto De acuerdo El verguerquín Está ofreciendo Ahí un Un juguito Lo más sabroso ¿Alguien más Ha cumplido años? Bueno Pues usted Se lo pierde El niño Cumplió años Pero qué bueno Pues nada Lo vamos a incluir Ahí En el cántico También Con ese cántico Universal Que dice Feliz Feliz Cumplio A Dios Deseamos Para ti Que Dios Contigo Tente Te quiera Vente Así Feliz Feliz Cumplio A Dios Felicitad Que tengas En la vida Que haya En la eternidad A Dios A Dios Le damos Gracias Que no Amor Sin Al fin De otro Año Hermoso Te permitió Llegar Feliz Feliz Cumplio Que no Que Dios Felicidad Que tengas En la vida Y haya En la eternidad Que bueno Levanta su mano Hacia acá Y vamos a bendecir A nuestras hermanas Señor Te damos Gracias Por la bendición Que ha dado A nuestras hermanas De arribar A un año Más de vida Señor Con salud Fortaleza Amándote Buscándote Por eso Ruego Señor Que la gracia Y la unción Tuya Prevalezca en sus vidas Y tú les guí Tú les guardes Tú les unjas Tú les pares Bendiciones abundantes En este nuevo año Que las peticiones De sus corazones Señor Encuentren en ti Respuesta En el nombre de Jesús Gracias Amén 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 Que bueno Gracias al Señor Te damos gracias Al Señor Porque la familia Cristiana Está creciendo Amén ¿Cuántos están contentos Con que la familia Cristiana crece? Amén Dice que ahí está Nuestro hermano Amaury Lida Que él le nació Un nuevo vástago Y van a presentarlo Al Señor Vamos a pedirle A Amaury Y a Lida Que vengan Con su bebé Gloria al Señor Damos gracias Al Señor Que Nuestra hermana Lida Yo pensaba Que se le iba a reventar La barriga Porque era una Barriga Le damos la bienvenida Al hermano Ramón Que está con nosotros Hoy Gloria al Señor Que bueno Oiga Yo pensaba Que esa barriga Se iba a reventar Yo decía Ay Señor No permita Que se vaya a reventar Sino que salga Y gracias al Señor Cuando el ginecó Tetra le vio Y vio aquella barriga ¿Sabes lo que dijo? Lo que dijo El ginecó Tetra Dijo Nunca había visto Una barriga tan grande Y la mandó directa A hacerle cesá Que dijo Que va Saber Pero aquí El objeto No es A Mauri Ni Lida Es El nuevo Bástaco Que se llama Nataniel Le han puesto Natanael ¿Verdad? Nataniel Gracias al Señor A ver papá Debe el bebé Ay Dios Ay mi madre Pastor Pastor usted no se acuerda Ay mí Tantos nenes Que tuvimos que cargar Imagínense que en las noches Los dos estudiábamos medicina Y ella me decía Hoy te toca a ti Y al otro día Le decía Te toca a ti Levantarte por la padrón Alabado el Señor Cuando había que darle comida Y yo decía Me toca a mí Que había que limpiar Los pañales Te toca a ti No, no Yo eso sí Era muy estricto Bueno pues Damos gracias al Señor ¿Verdad? Por la bendición Que Dios le ha dado A nuestros hermanitos De tener este lindo bebé Queremos decirle Que la Biblia Nos enseña Que los niños No se bautizan La iglesia evangélica No bautiza niños Porque la Biblia Instruye Que en el bautismo Hay una participación De fe Muy activa Y entonces Una criatura Recién nacida No sabe Ni de dónde está Tener los brazos No sabe ¿Verdad? Que yo soy el pastor Ni papá Ni mamá Aunque oía Desde el vientre Los gritos Que daba la madre Y cuando cantaba Y se desafinaba Y todo eso Y ahí Él le conoce La voz ¿Verdad? Desde el vientre Dicen así Los estudios Que el bebé Que el bebé Conoce la voz De la madre Y entonces Por eso la madre Lo carga Le abre Y se quedan Quietecitos Pero Quiero decirle a ustedes Que la Biblia Nos enseña Que cuando hay conciencia Y hay fe Es que se produce El bautismo Por eso dice El que creyere Y fuera bautizado Esta criaturita No puede creer en nada No tiene conciencia Todavía Por eso Jesús Dice que tomaba A los niños Y los bendecía Se los presentaba El padre Y oraba por ellos Es lo que hacemos Nosotros Y en este día A este lindo bebé Se lo presentamos Al Señor Dios se lo dio Porque son herencias De Jehová Los hijos Pero ahora ellos Lo traen En un simbolismo Al Señor Para decirle Ese niño Que nos diste Es tuyo Tómalo Cuídalo Bendícelo Dale su desarrollo Fisiológico Normal Intelectual A sabiduría Y que su corazón Desde niño Se incline A amarte Levante sus manos Y acá Y vamos a bendecirlo Y a presentarlo Padre Te damos gracias Porque en esta mañana Lida Y a Mauri Han traído A Natanael Señor Su lindo niño Que tú le regalaste Para presentarlo a ti Como tú fuiste Presentado En el templo Así Señor Te presentamos Este bebé Para que tú Lo tomes En tu regazo Y lo bendiga En toda su estadía En la tierra Lo guardes Le ponga en su corazón La fe Señor Que siempre te ame Te sirva Y tú le cuides Tú le permitas Un desarrollo Psicomotor Normal Padre Y que él sea Un siervo Tuyo Dale salud Y fortaleza Y rodealo Con tu sangre Bendice estos padres Para que lo puedan Educar en el camino Cristiano Y proveele siempre Las finanzas Y los medios Para que así Le puedan sustentar En el nombre De Jesús A ti lo entregamos Gracias Padre Amén Ay Señor Gloria a Dios Que bueno Damos gracias Al Señor ¿Verdad? Amén El Señor es bueno Tenemos Algunas cositas Que Queremos Presentarle La Junta Directiva De la Iglesia Se reunió En días Atrás Bienvenida Maya Que bueno Maya trabaja Los domingos Y cuando puede Pues está aquí Con nosotros Lo mismo le pasa A su esposo A veces no puede Venir por el trabajo La Junta Directiva Se reunió Para Continuar Dándole Organización A la Iglesia Y entonces Queremos que los Departamentos Damas Caballeros Jóvenes Todos los departamentos Vayan teniendo Sus líderes Y Los hermanos Que vamos a mencionar Pues Ustedes Le van a permitir Llegar hasta acá En la dirección De la Alabanza De la Iglesia Tenemos a nuestra Hermana Zaday Que es la Directora Y Ministra De Alabanza De esta Iglesia Centro de El Centro de Aliviamiento Cristian Tendrías La bondad Joven De pasar Tenemos El hermano Delvis Está al frente Del Ministerio Evangelístico Con un grupo Con un grupo de hermanos Evangelistas Que cada martes Y sábado Salen a repartir Tratado Y evangelizar Hermano El hermano Delvis Gloria al Señor Tenemos El grupo de diáconos De nuestra Iglesia Y nuestro hermano Ángel David Es el presidente De los diáconos Así que Liderando Los diáconos Y Tratando con ellos Está Nuestro hermano Ángel David Dentro de los diáconos Tenemos Ángel Tenemos el hermano Onelio ¿Está Onelio? Amén Tenemos el hermano Fran Por favor Si usted es tan amable Y no le pesa mucho Los zapatos Vienen para acá Tenemos a Ángel A Onelio A Fran A Tomás A Nápoles Que está trabajando No está Hoy aquí Nápoles Pues está trabajando Dentro de las hermanas Tenemos la hermana Joelia Posa de Nápoles Tenemos a Gertrudis Tenemos a Cari Cari 1 No está Porque hoy Es la última visita De su hijo Que está preso Y luego Le dan la libertad El día 4 El día 5 Hemos ganado mucho Por este juego Nuestra hermana Gina Y nuestra hermana Xiomara Fugen como Diáconos De la iglesia Ahora tenemos que decir Que la hermana Gertrudis Es La hermana Que está encargada Del ministerio Misericordia Que es el ministerio Que sale de vez en cuando A repartir alimentos A los homeless A los necesitados Ropas Y demás Ahora mismo Trajo una bolsa Grande De ropa A la hermana Vanessa Ya se le entregó Para la distribución Y O Le creo que la hermana Rista Trajo también Una maleta De ropa Y entonces Hay ministerios Que están En el silencio Pero funciona Al igual que Repartimos Pavos En el Thanksgiving Y repartimos Alimentos Y entonces Nuestra hermana Con algunos hermanos Va Debajo de los puentes Por ahí A darle Alimento A los necesitados Le llevamos ropa Y demás Y nuestra hermana Gertrudis Es la hermana Que hermosea El templo también Que tiene la limpieza Del templo Todos No podemos ocupar La misma función ¿Verdad? Pero Tenemos Varias funciones Y varios hermanos Que la tienen Ahora Consideramos que Los departamentos Pues Deben irse Organizando Y tenemos El departamento De hombres O caballeros Lo va a liderar El hermano Onelio Como presidente Está aquí Este caballero Y Va a estar Como vicepresidente De este departamento El hermano Frank ¿Ustedes sabían Que se puso Al lado de él? Ahí tenemos A Frank y Onelio Van a estar Dirigiendo Este Departamento De caballeros Tenemos que En los jóvenes El departamento De jóvenes Va a estar Dirigiendo Nuestro hermano Darnell Como presidente Y La hermana Leyna Que hoy no han venido Del South West Pues estará Como vicepresidenta Ayudándole Ahí viene Nuestro hermano Darnell Tenemos Tenemos El departamento De damas O militario De las damas Lo va a estar Presidiendo La hermana Marbelis ¿Dónde está Marbelis? Por allá atrás Y La hermana Grisel Cordobés Va a estar Ayudándole En la dirección Del departamento Gloria al Señor Tenemos que Los Ujieres De la iglesia Lo va a estar Comandando El hermano Tomás Como presidente De los Ujieres Ahí tenemos Al hermano Waldo Waldo está Con gripe Por eso no está Aquí La hermana Beatriz Y Tenemos También La necesidad De Añadir Otros Ujieres Como lo es Cari 2 Y María Están ahí Cari María Ajá Ustedes también Van a estar Laborando Junto Con los Ujieres Gloria al Señor Bien Estos Departamentos Y ministerios Pues Van a estar Dirigiendo Bajo la Supervisión Dirección De nuestros Hermanos Y queremos De esta manera Estar orando Por ellos Ya Cada departamento Tendrá su Reunión Y tendremos Pues la oportunidad De adorar a Dios Pero Ahora queremos Simplemente Que ustedes Les conozcan Y Estemos Orando por ello Porque En este año Nos vamos a Multiplicar Amén Quiero decirle Muchos hermanos Me preguntan Pastor ¿Y qué hay de los Locales de allá Atrás? Ayer me llamó El gerente De estos edificios Ustedes saben Que vamos a adquirir Dos locales Igual que estos dos Acá detrás Y los vamos a preparar Para Templo Vamos a seguir Con estos dos Aquellos dos Será el templo Donde habrá 400 asientos Es decir Que tendremos Más capacidad Hemos estado Esperando por ello Y ya me llamó Ayer Me dijo Que mañana Quiere una reunión Conmigo Le dije ¿La reunión Es buena o mala? Buena o mala Noticia Porque hay que saber Si hay que llevar Un machete O hay que ir Con la Biblia Y entonces Me dijo No, no Buena Digo Ah pues Gloria al Señor Vamos a ver Que noticia Nos tiene De los locales Que hemos estado Esperando Para Ya Empezar a preparar Esos locales Gloria al Señor Bien Levanten sus manos Para bendecir Tenemos También La camarógrafa De la iglesia De la hermana Mirta Le damos El Nombramiento De camarógrafa A Mirta Y Tenemos Los jóvenes Como dijimos Que Darnel Lidera También Le imparte La clase Y tenemos A nuestra hermana Marledis Que atiende A los niños ¿Dónde está Marledis? Ajá Tenemos nuestra hermana Marledis Que el ministerio De niños Lo atiende Y también Le asesora Nuestra hermana Maicela Asesora allí Ayuda A Marledis Con los niños Levanten su mano Hacia acá Y vamos a orar Padre Te damos muchas gracias Por estos siervos Tuyos Que están Dispuestos A servirte Cada día Que han puesto Su mano En el arado Señor Y no han mirado Atrás Ruego que tú Le des una unción Especial Tú les uses Más que a mí Les des poder De lo alto Y permita Señor Que cada uno De ellos Se sienta Regocijado En servirte Padre En poder Dar todo Lo que tú Le has dado Bendice Sus hogares Su familia Y úngeles Siempre En el nombre De Jesús Gracias Dios le bendiga En este mismo orden Van bajando Los caramelos Se acabaron Usted se queda arriba Porque ¿Verdad? Dios le bendiga Aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Que grupo tan hermoso Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Gloria al Señor Bien Queremos decirle hermanos Que el miércoles Tendremos un servicio Muy especial aquí Los alumnos Del seminario bíblico Este martes Ocho de la noche Tienen examen De misionología Y comienzan Las clases De pentateuco El miércoles Habrá un servicio De milagro Y sanidades Poderoso El jueves Ensayo del coro Está entrando La directora Ahora mismo Por la puerta Del coro Tendremos ensayo Del coro El jueves Ocho de la noche El viernes Oiga bien Lo que hay El viernes El viernes Tenemos Un servicio Especial De jóvenes De cien años Para abajo Si usted Tiene más de cien años No es joven Pero si tiene menos De cien años Y Vamos a tener Un lindo tema Que va a estar Impartiendo El siervo de Dios El reverendo Luis Rodríguez Póngase de pie Barón Nuestro querido Siervo Siervo está Impartiendo Tema muy importante Y va a estar Ministrando Raúl Va a estar Ministrándonos El viernes Vamos a tener Un servicio especial Invite jóvenes Pero los hermanos De la vigilia A las ocho De la noche Vamos a estar Aquí gozándonos En el culto Y después Del servicio Vamos a seguir De vigilia Gloria al Señor El sábado Tendremos Nuestro ayuno Acostumbrado Y el domingo Pues como hoy Nuestro culto De avivamiento Si usted Vino preparado Para ofrendar Y dismar al Señor Vamos a pedirle A nuestro hermano Ángel Y nuestro hermano Frank Que nos ayuden A colectar Los diezmos Y ofrendas Gracias